Ya van volviendo de la iglesia los alegres invitados que al fin toma y toma seguidito con la copa festejando estarán el bautizo de este guapo a un menor, pobladores infectados habrán para sermos en el patio sienta y una gran chicha de cora estarán para la ser general. Todos a bailar con bolpitas y cambiadas también la comadre Román y así armando su pareja recién y de hecho ya que toque el running verán nomás lo que pasa por fin va pateando de lo duro, ay, 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 hasta ser hueco en el suelo de aquí y que viva la comadre Virán chupaditos al cantar. Música Ya van volviendo de la iglesia los alegres invitados que al fin toma y toma seguidito con la copa festejando estarán el bautizo de este guapo a un primor, pobladores infectados habrán para sermos en el patio sienta y una gran chicha de cora estarán para sermos en el patio sienta y una gran chicha de cora estarán todos a bailar con bolpitas y cambiadas también la comadre Román y así armando su pareja recién y de hecho ya que toque el running verán nomás lo que pasa por fin zapateando de lo duro, ay, 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 hasta ser hueco en el suelo de aquí y que viva la comadre Virán chupaditos al cantar y de hecho ya que toque el running verán nomás lo que pasa por fin zapateando de lo duro, ay, 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 hasta ser hueco en el suelo de aquí y que viva la comadre Virán chupaditos al cantar y que viva la comadre Virán chupaditos al cantar para mí ella es un sueño bajo este mi cielo amado las lindas chiquillas quiteñas son dueñas de mi corazón no hay mujeres en el mundo como las de mi canción la Loma Grande y la Guaragua son todos barrios tan queridos de mi gran ciudad el panecillo, la plaza grande pone en el sello inconfundible de su majestad Chuyaquiteño, eres el dueño de este precioso patrimonio nacional Chuyaquiteño, tú constituye también la joya de este ejito colonial no hay mujeres en el sello inconfundible de su majestad yo soy el Chuyaquiteño, yo soy el Chuyaquiteño, la vida me paso encantado para mí ella es un sueño bajo este mi cielo amado las lindas chiquillas quiteñas son dueñas de mi corazón no hay mujeres en el mundo como las de mi canción la Loma Grande y la Guaragua son todos barrios tan queridos de mi gran ciudad el panecillo, la plaza grande pone en el sello inconfundible de su majestad Chuyaquiteño, eres el dueño de este precioso patrimonio nacional Chuyaquiteño, tú constituyes también la joya de este ejito colonial ¡No, no, no, no! No, 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 no! No, no, no Si comprendieras mi dolor, ya no mirarás con desdé No ofrendas que en mi corazón, yo te ofrezco a ti mi dulce bien Y no mates esta mi ilusión, con ese capricho y de sabor ¿Por qué no vienes hacia mí, a matar mi pena con tu amor? ¿Por qué no tienes compasión y mitigas la mi gran dolor? ¿Y por qué no puedo yo gozar las delicias de tu corazón? Si yo siempre te lo prometí, que te amaba con grande pasión Si comprendieras mi dolor, ya no mirarás con desdé No ofrendas que en mi corazón, yo te ofrezco a ti mi dulce bien Y no mates esta mi ilusión, con ese capricho y de sabor ¿Por qué no vienes hacia mí, a matar mi pena con tu amor? ¿Por qué no tienes compasión y mitigas mi gran dolor? ¿Y por qué no puedo yo gozar las delicias de tu corazón? Si yo siempre te lo prometí, que te amaba con grande pasión ¿Y por qué no puedo yo gozar las delicias de tu corazón? Si yo siempre te lo prometí, que te amaba con grande pasión Si yo siempre te lo prometí, que te amaba con grande pasión Amor imposible mío, por imposible te quiero, ay, siento que me he de morir Pedir y no he de volver, solita te has de quedar, ingrata Pedir y no he de volver, solita te has de quedar, ingrata Ingrata prenda querida, compañera de mi suerte Ingrata prenda querida, compañera de mi suerte ¿Por qué quieres dar la muerte a quien pondría la vida? ¿Por qué quieres dar la muerte a quien pondría la vida? ¿Por qué quieres dar la muerte a quien pondría la vida? ¿Por qué quieres dar la muerte a quien pondría la muerte a quien pondría la muerte a quien pondría la muerte? ¿Por qué quieres dar la muerte a quien pondría la vida? ¿Por qué quieres dar la muerte a quien pondría la vida? ¿Por qué quieres dar la muerte a quien pondría 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 la muerte Será preciso que sepas que desde hoy en adelante vas a ser mi compañera Cantando como cantabas, perdida entre la maleza A orillas de un arroyuelo y en el fondo de una arboleta Ya ves, ya ves cano la vecilla que cogí la prisionera Será preciso que sepas que desde hoy en adelante vas a ser mi compañera Cantando como cantabas, perdida entre la maleza A orillas de un arroyuelo y en el fondo de una arboleta No te dejes la vecilla A obviar por la tristeza No te dejes la vecilla A obviar por la tristeza Posaste sobre mi pecho O sobre tus alas buenas Yo cuidaré de que nunca te falte lo que apetezcas Tendrás el agua más pura y la semilla más fresca No te dejes la vecilla No te dejes la vecilla Agobiar por la tristeza No te dejes la vecilla Agobiar por la tristeza Agobiar por la tristeza Agobiar por la tristeza Posaste sobre mi pecho O sobre tus alas buenas Yo cuidaré de que nunca Te falte lo que apetezcas Tendrás el agua más pura y la semilla más fresca No te dejes la vecilla No te dejes la vecilla No te dejes la vecilla De embarcarse Y partir sin rumbo cierto Y silenciosamente De algún puerto Irse alejando Mientras muerdía Irse alejando Mientras muerdía Mientras muerdas Mientras muerdas Mientras muerdas Mientras muerdas Mientras muerdas Mientras muerdas Emprender Una larga travesilla Y perderse Después Después en un desierto Y misterioso Mal no descubierto Por ningún Navegante Todavía Por ningún Navegante Todavía De los Tielagos Innotos Que seguirán El cortejo De sus penas Y que al desvanecer Y que al desvanecer Se despejizó Desde las blancas Ondas Del abismo Y que al desvanecer Le tentaban Las últimas Sirenas Las últimas 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 Pobre corazón, entristecido, pobre corazón, entristecido Ya no puedo más soportar, ya no puedo más soportar Al decirte adiós, yo me despido, al decirte adiós, yo me despido Con el alma, con la vida, con el corazón entristecido Con el alma, con la vida, con el corazón entristecido Ya no puedo más soportar, ya no puedo más soportar Al decirte adiós, yo me despido Al decirte adiós, yo me despido Con el alma, con la vida, con el corazón entristecido Con el alma, con la vida, con el corazón entristecido Ya no puedo más soportar, ya no puedo más soportar Con el alma, con la vida, con la vida, con el corazón entristecido Anochece y amanece, no acaba de amanecer Anochece y amanece, no acaba de amanecer Qué tristez cantan los gallos, viendo mi amor padecer Qué tristez cantan los gallos, viendo mi amor padecer Ya ves, ya ves, ya ves que me muero ingrata Ya ves, ya ves, ya ves que me muero ingrata ¿Por qué, por qué, por qué no jurás mi pena? Jamás, jamás, jamás serás mujer buena La que insensible me mata Si es que me quiere mi guambara Que me venga a ver Si es que me quiere mi guambara Que me venga a ver A eso de la medianoche O al amanecer A eso de la medianoche O al amanecer Si es que me quiere mi guambara Si es que me quiere mi guambara Que me venga a ver Si es que me quiere mi guambara Que me venga a ver A eso de la medianoche O al amanecer A eso de la medianoche O al amanecer Cinta negra en el pelo Te has amarrado Te has amarrado Cinta negra en el pelo Te has amarrado Te has amarrado Antes que yo me muera Que yo me muera Te has enlutado Te has enlutado Antes que yo me muera Que yo me muera Te has enlutado Te has amarrado Te has amarrado Una paloma blanca quiso hacer nido, quiso hacer nido, una paloma blanca quiso hacer nido, quiso hacer nido, junto a mi pecho amante, mi pecho amante, por mi paloma la vid la tierra. Un coprecito tengo para ir guardando, para ir guardando, cosas y pesadumbres, y pesadumbres que me has causado, que me has causado, voces y pesadumbres, y pesadumbres que me has causado, que me has causado. Antes que yo me muera, que yo me muera, te has enlutado, te has enlutado Antes que yo me muera, que yo me muera, te has enlutado, te has enlutado Habló la madre así, triste y grosa Hijo, cuando me lleven a la fosa Y ya por siempre deje yo de verte Te encargo, no me llores de tu llanjo Brote de tu dolor y tu quebranto Puede tal vez hacer Que me despierte Que de las madres el cariño santo No lo apaga ni el sonro de la muerte Poco tiempo después El pobre hijo a su madre enterrada Y así se consumaba Lo que ella misma cierta vez Cierta vez predico Y ante su tumba abierta Llorándole a torrentes me decía No he cumplido tu encargo Tu encargo, madre mía Madre del corazón Oye, despierta Con los latidos del corazón Se confundió mi voz Para decirte con ilusión Esta canción de amor Tras la montaña hueca y sin eco ¿Dónde está mi soledad? Que me consume cuando no está Mi sino en tu querer Que me consume cuando no está Mi sino en tu querer Con los latidos del corazón Se confundió mi voz Para decirte con ilusión Esta canción Esta canción de amor Tras la montaña hueca y sin eco ¿Dónde está mi soledad? Que me consume cuando no está Mi sino en tu querer Que me consume cuando no está Mi sino en tu querer Si te apresuras más A complacer mi amor No te arrepentirás De este cariño amor Que te daría con alma y vida Toda felicidad Sin más querellar Ni recompensar Que tu fidelidad Que te daría con alma y vida Toda felicidad Sin más querellar Ni recompensar De tu fidelidad De tu fidelidad Y en sus orillas Busque mi amor Y en sus orillas Ojos del cielo Son sus lagunas Y en sus orillas Busque mi amor En un paisaje de totorrales La linda indalla me cautivó Y desde entonces dichosa mi alma En sus encantos presa quedó Por todas partes Voy con mi londa Reina y señora de la región Ya está mi tierra de limba dura Yo fresco entero mi corazón Y en sus orillas ¡Gracias! 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 Barro y sangre de mis hombres son de mis antepansados Barro y sangre de mis hombres son de mis antepansados Esperanza, debo confesarle algo Yo no soy tan tímido como usted cree Ya me he dado cuenta Barro y sangre de mis hombres son de mis antepansados Junto a lo que hay que insistiendo está Los indios bailan Es que la fiesta de San Juan le da una gran alegría Con sus amores tragos beberán Todito el día Y el rondador razonará también Se nos seguirá así Con su alojera que insistiendo está Los indios bailan Es que la fiesta de San Juan le da gran alegría Con sus amores tragos beberán Todito el día Y el rondador razonará también Se nos seguirá así Y la chamisa que quemando está Se contagió de la alegría Y con los indios arraigar al sol Se amaneció la luz del día Y así termina la luz del sol algarazía Es la chamisa que se celebró en la serranía Es la chamisa que se celebró en la serranía Y la chamisa que quemando está Se contagió de la alegría Y con los indios arraigar al sol Se amaneció la luz del día Y así termina la luz del sol algarazía Es la chamisa que se celebró en la serranía Llorar de amor, cobardía, querer de mal, locura es Nunca el amor, cobardía, querer de mal, locura es Por eso lloro como un niño Junto al recuerdo de un cariño Con mi bebida Yo sé que siento ilusiones Mi alma respira por la herida Viendo a mis lindas Y así termina la luz del sol algarazía 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 Por eso lloro como un niño Junto al recuerdo de un cariño Y así termina la luz del sol algarazón Y así termina la luz del sol algarazía Y así termina la luz del sol algarazía Y así termina la luz del sol algaraz킨 Yo sé que siento ilusiones Y así termina la luz del sol algarazía Mi alma respira por la herida Viendo a mis lindas tres marías Cuando se busca y no se halla El amante huye de su amada Llorar cobarde pa' que otro ría Es el capricho de este mundo Pero no importa ser cobarde La risa y llanto en la vida Y es el consuelo a todos creer Y aún los muertos en sus tumbas Exhalaría un gemido Viendo a mis lindas en María Cuando se busca y no se halla El amante huye de su amada Llorar cobarde pa' que otro ría Es el capricho de este mundo Pero no importa ser cobarde La risa y llanto en la vida Es el consuelo para todos creer Y aún los muertos en sus tumbas Exhalaría un gemido Viendo a mis lindas en María La risa y llanto en la vida Yo tuve una palomita Yo tuve una palomita Y en mi pecho la críe Y un martes de mañanita Y un martes de mañanita Alzo el vuelo y se me fue Alzo el vuelo y se me fue La ingratada Ay, 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 triste dolor Y se me fue Todo mi amor Qué bonito que cantaba Qué bonito que cantaba La ingratada Los ojos de mi paloma Los ojos de mi paloma No son blancos, son azules No son blancos, son azules Se parecen a los cielos Se parecen a los cielos Cuando se apartan las nubes Cuando se apartan las nubes Paloma Ay, 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 triste dolor Y se me fue Todo mi amor Qué bonito que cantaba Qué bonito que cantaba La ingrata Qué bonito que cantaba Qué bonito que cantaba La ingrata Rosas de las riberas Blancas rosas Por mis manos Sembradas con cariño Mañana moriré Es cual mariposa En la seda fragante De un corpiño En la seda fragante De un corpiño Flores que al deshojarse Sobre el río Y al irse entre las ondas Diamánticas El río entona su dolor Y el mito Con sus rosas de espumas Cristalina Cristalina Fruto El río entona su GDP Quero 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 Fue Quero 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 Rosas y amarchitadas de las posas Sirviendo entre las lápidas de almohadras Rosas las del recuerdo negras Rosas que crecen entre lágrimas y sombras Es un dolor sangrante que amarga mi existencia Caminar entre espinas por la senda desierta Pon tus ojos amados en mi letal dolencia Pon en mis noches negras y en mis pupilas diertas Pon en mis noches negras y en mis pupilas diertas Ábreme tú la senta a una encantada vida Ábreme tú la senta a una encantada vida Para mis inquietudes, para mis ilusiones Para mis inquietudes, para mis ilusiones Ábreme tú la senta a una encantada vida Ábreme tú la senta a una encantada vida Pénegó el destino Dame tus lindas manos Llévame en tu camino Dame tus lindas manos Llévame en tu camino Linda, negra, negra mala Nada, nada me ha quedado De ese tiempo en que me amaste Cuando solo a ser muy mía En mis brazos me juraste Ni siquiera lo recuerdo Viene ahora a consolarme Porque creo que se ha muerto Con el frío de estas tardes En que pienso que es vana Mi locura de esperarte Linda, negra, negra mala Me parece que es la brisa De estas noches invernales Se ha entrado muy adentro Ya han ganado mi alma y carne Y con ella tu recuerdo Porque no puedo como antes Cuando eran míos tus besos Con lo cual va a adorarte Y se me va tu recuerdo Sin que yo pueda atacarte Linda, negra, negra, negra mala Me parece que la brisa De estas noches invernales De estas noches invernales Se ha entrado muy adentro Ya han helado mi alma y carne Y con ellas tu recuerdo Porque no puedo como antes Porque no puedo como antes Cuando eran míos tus besos Con lo cual va a adorarte Y se me va tu recuerdo Sin que yo pueda atacarte Linda, negra, negra mala Nena, negra, 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 negra ¡Gracias! 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 se ve que están el cielo se va aclarando ya y los guachis se ve que están esperando los rayos del sol para hacerle olvidar la tristeza de aquel rondado que los hace llorar y cuando llega el amanecer van los guachis coman pan haciendo olvidar el sufrimiento tan cruel con sus danzas que son dulces promesas de amor a la longa que ayer les robara el corazón con sus danzas que son dulces promesas de amor a la longa que ayer les robara el corazón la longa que ayer la longa que ayer la longa que ayer la longa que ayer lao que ayer lao que ayer lao que ayer Música Yo quiero que comprendas mis sueños imposibles, la vida de mis sueños, mis sueños de pasión, soñar es mi destino, soñar es mi emberezo, y en sueños te consagro mi amor, mi corazón. Música Y en sueños te consagro mi amor, mi corazón. Música Si amaste tierra de miel no hay quien la iguale, si allí nació mi querer no existen males, en esta tierra no hay tanta dicha de haber nacido en tu corazón, y las mujeres que en ti se crían son amasadas de aroma y sol. Música 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 Alumbra mi camino, guiando siempre la triste senda del hijo amado. Música 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 La niña que está bailando, se parece a Santa Rita, la niña que está bailando, se parece a Santa Rita, y el galán que le acompaña, más parece alma bendita, y el galán que le acompaña, más parece alma bendita. Música 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 Iniciamos el programa de hoy, escuchando el pasillo, No Llores Corazón. Música 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 Que yo también también fui vilmente engañado, pero ya me recibe a olvidar, aunque sangra esta mi herida. Pero ya me recibe a olvidar, aunque sangra esta mi herida. Música 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 Amor si eres amor, a ver como yo amé, que un corazón de mujer, voluble siempre ha de ser. Música Con un hermoso pasillo hemos dado comienzo al programa de esta noche desde Radio Quito con Benítez y Valencia. No llores corazón. Música 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 Aurea Jungle, Aurea Jungle, Aurea Jungle. Aurea Jungle, Aurea Jungle. Aurea Jungle. Audio Jump 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 Audio Jump